En un país multicolor En un país multicolor Nace una abeja bajo el sol Y fue famosa en el lugar Por su alegría y su amor En un país multicolor En un país multicolor Tu vayas bajo el sol Y la cabeza nunca va a ser mayor ¡Vaya por así parar! En un mundo no hay maldad No hay problema que no solucione mayor Y para que haya luz no va a ser mayor ¡Vaya! ¡Yo te quiero más! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!